Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Álvaro Liuzzi, vengo desde Argentina. Y vamos a ver, traje una presentación que relaciona lo que son las redes sociales, el periodismo y las oportunidades que tenemos hoy los periodistas. A la hora de ejercer nuestra profesión en Internet. Vamos a empezar con un breve recorrido de lo que es la historia de la comunicación, hasta llegar a la actualidad. Y después vamos a ver qué es lo que pasó con la irrupción de Internet. Bueno, estos son 200 años de historia de comunicación masiva. En el siglo XIX, si uno quería hacer llegar una noticia a su comunidad, a la máxima gente posible, lo que tenía que hacer era ir a la plaza pública y hacer básicamente esto, pararse lo más alto que pudiese y propalar la noticia que quería hacer conocida entre la gente. En los primeros años del siglo XX empieza a tomar preeminencia lo que es el diario Un Papel, que hasta hoy tiene mucha vigencia. Y también tomaba algo de la dinámica anterior. Esta es la imagen típica de un periodista en esos años, trabajando solo frente a su máquina de escribir, esperando que un editor le publique la noticia. Y la forma de consumo, hasta hoy, de esta plataforma del diario Un Papel, era así. Adentro de tu casa, con algún familiar, con algún hijo, con algún marido, mujer, pero siempre en un ámbito privado, consumiendo noticias en un ámbito privado. Luego aparece la radio, que también tiene similitudes con lo que es el medio impreso. Los primeros noticieros en radio fueron periodistas que leían periódicos en papel. Y el consumo era bastante similar a lo que veíamos de los periódicos. Se fragmentaba también el consumo, la gente leía periódicos en su casa y mientras escuchaba la radio, pero también formaba parte del ámbito privado el consumo de esas noticias. A mediados del siglo XX aparece la televisión. En Argentina hace poquito se cumplieron 60 años de la primera transmisión de televisión. Y también, si vemos y estudiamos un poco la historia de la televisión, es muy similar a los otros medios que vimos recién. Los primeros periodistas que hacían noticieros en la televisión leían noticias de los periódicos frente a la cámara. Y el consumo seguía siendo muy similar, quizá con un periódico, quizá también con la radio. Y agregaban mirar las noticias en la televisión dentro de la casa. Ahora lo que cambia a partir del año 94 es la irrupción de Internet que se genera como un medio que es multiplataforma, que incorpora a los tres medios que vimos anteriormente en un solo lugar, en una pantalla como la que vemos acá. Y esta es la estructura clásica de lo que estudiamos en la facultad de lo que es la estructura del mensaje tradicional. Un emisor, Ken Brockman en este caso, el medio de comunicación. Un canal, en este caso la plataforma es la TV. Un mensaje, una idea o conjunto de mensajes, noticias. Y los receptores, como veíamos anterior, una masa de receptores, la comunicación masiva, digamos, son una audiencia a la que se le envía un mensaje y direccionan. No pueden contestar, no pueden decir qué piensan. A partir del año 95 empiezan lo que ahí dicen los 15 años más vertiginosos de la historia en cuanto a comunicación. En el año 98 nace Google. Esta fue su primer homepage, donde uno entraba a buscar en ese tiempo pocas informaciones. En el año 2004, este señor que ven acá, que es Tim O'Reilly, un impulsor de movimiento de software libre y código abierto, acuña lo que es el término web 2.0, que significaba en ese momento la evolución de Internet. Todas estas herramientas que usamos, como Facebook, como Twitter, como redes sociales, obviamente, pero agregadores, sitios para subir nuestro contenido, sitios como YouTube, como Flickr o como el mismo Google Docs, empezaban a tomar preeminencia y generan el término prosumidor, que lo deben haber escuchado bastantes veces. Esta figura del usuario que consume y produce al mismo tiempo. En el 2004 se empieza a hacer mucho más grande el fenómeno de los blogs. También en ese año, en febrero, se crea Facebook. Todos tienen Facebook acá, ¿no? Levante la mano quien no tiene Facebook. Una, dos, dos personas. Esta era la primera homepage de Facebook que nos recibía en ese año, en el 2004. Dos años después se crea Twitter también. Esta era la primera captura de pantalla de lo que fue el sitio. La pregunta está marcada ahí por él, ¿qué estás haciendo? Que era lo primero que nos preguntaba Twitter cuando llegábamos a su sitio. Ahora vamos a ver por qué está marcado así. En el 2007 se empieza a hacer este gráfico que es muy interesante, que nos muestra con esta paleta de colores en este abanico lo que es la web social. Todos los años se hace la diferenciación entre los servicios que mueren, los que nacen, los que tienen más o menos usuarios. Ahí pueden encontrar sitios de redes sociales, audio, video, fotografías. Un montón de sitios que se van generando todos los años. En el 2009, más que nada en Estados Unidos y en Europa, se empiezan a popularizar mucho los dispositivos móviles con conexión 3G. Y eso también obliga y le da una oportunidad nueva a los usuarios a consumir noticias de otra manera en su móvil. Y en el 2009, por eso marcaba hoy la diferencia de lo que preguntaba Twitter, pasó de preguntar qué estás haciendo al que está pasando. Cuando nos empieza a tomar por una resignificación misma que hicimos los usuarios, como gente que podía informar, gente que podía contar qué está pasando en tu ciudad. No importa qué cuentes, qué está pasando en el mundo. Es importante que cuentes qué está pasando en tu ciudad, en la Campus Party, en Quito, en Buenos Aires, o donde fuese. Nos toma como información. Este es un gráfico también bastante conocido de lo que tardaron los tres medios de comunicación más importantes en llegar a la audiencia de 50 millones de usuarios, donde la radio tardó casi 40 años, la TV 13 años, a Internet le llevó solo 4 años llegar a esa audiencia. Ahora, ¿qué pasa hoy en el mundo cada un minuto? Es un ejemplo clásico de lo que podría notarse y lo que podría verse ante qué cantidad de información estamos hoy los periodistas expuestos. Bueno, se suben 36 horas de video, hay 200 usuarios nuevos de Twitter. ¿Todos tienen Twitter acá? De vuelta a la misma pregunta inversa. ¿Quién no tiene Twitter? Más. Bien. No tantos, pero bien. Hace un año en Argentina preguntabas eso y la pregunta era al revés. ¿Quién tenía? Y levantaba la mano 3, 4 personas. Se crean casi 500 nuevos usuarios de Facebook por día, 700 nuevos posts y 9.500 imágenes subidas a Flickr. Digamos, es importante entender la cantidad de información a la que hoy estamos expuestos para también entender lo difícil que es filtrarla y lo difícil que es luego poder combinarla, remixarla y hacer buena información con eso. Más si se trabaja en un medio de comunicación. Este también es un lindo ejemplo, bastante usado, pero nos da la pauta de lo que son hoy las redes sociales. Si fueran países, por ejemplo, Facebook sería el tercer país del mundo con casi 800 millones de usuarios y Twitter con 175 millones de usuarios estaría en el sexto lugar. Ahora, lo que pasaba hasta hace poco tiempo, hasta hace, diría, 10 años, era que entre la producción, la publicación y la audiencia, el periodista siempre tenía intermediarios. Siempre había un intermediario entre esos tres pasos del periodismo. Estos intermediarios podían ser técnicos o conceptuales. Podían ser editores, gente que nosotros íbamos con una nota de 5.000 caracteres y nos decían, no, hay que bajarla a 3.000 o hay que bajarla a 1.000 o a 2.000 o hay que hacer básicamente un tweet de esta noticia. Jefes de sección o también meros intermediarios técnicos. Alguien que nos diese el audio en la radio, alguien que nos prendiese la cámara y que nos dice aire en la televisión. Hoy, como vimos el ejemplo de los Simpson, los medios, los periodistas y la audiencia están sentados en el mismo sillón. Tienen la capacidad, sobre todo basados en la tecnología y si uno se forma en ese sentido también, tienen la capacidad de poder informar, que eso era antes impensado. Encontrar un lugar donde publicar nuestras informaciones hace 10, 15 años para un periodista que era independiente, un estudiante de comunicación, era, si no, lo más complicado que había. Esta es una frase de Julián Gallo, un periodista que es argentino, que tiene que ver con el sillón de Ken Brockman y de Homero. Él dice que los editores del mundo hoy son los usuarios y los lugares donde se edita el mundo es en las redes sociales, donde nosotros publicamos lo que nos interesa y lo que creemos que le puede interesar a nuestros amigos y se los contamos. Le decimos qué es lo que vemos del mundo. Lo que tenemos que entender también los periodistas es que en muchos casos, sobre todo en medios de comunicación, pero también he visto gente que con sus blogs, y me incluyo, hemos tenido ese error, es de pensar que los usuarios van a venir a nuestro blog y van todos los días a cliquear nuestra dirección y van a entrar. El error está en pensar que la única puerta de entrada de nuestro contenido es nuestro sitio, nuestro blog, nuestro diario, nuestra revista digital, lo que sea. Hoy, como veíamos, los usuarios comparten esa información en las redes y esa es, en muchos casos, la principal puerta de entrada y de compartir contenido para ellos, y ahí no podemos dejar de estar. Los periodistas no pueden dejar de estar en esos lugares, porque quizá la frase es un poco exagerada, pero es muchas redes sociales, sobre todo Facebook, se ha convertido como una nueva forma de navegar los contenidos que hay en Internet. Digamos, Internet en sí es inabarcable, y una red como Facebook, que tiene 800 millones de usuarios, y nosotros vamos creando con nuestro grafo social, digamos con nuestros amigos, vamos creando interconexiones, vamos sabiendo qué noticias le interesan, qué noticias comparten, vamos a ver un ejemplo de un periódico que hizo una buena aplicación con eso, es importante entender las características de las redes para poder trabajar ahí. Trajo una encuesta que se hizo hace alrededor de dos meses en el New York Times, que básicamente preguntaba por qué se comparte. La encuesta se hizo con 2.500 usuarios, no lectores del New York Times, digamos, no eran asiduos lectores del New York Times, había una muestra bastante grande, y la encuesta dio 5 características. La primera era, la gente comparte por altruismo, digamos, compartimos para llevar contenido valioso y entretenido a los otros, algo de lo que decíamos hoy, compartir contenido, pensar, bueno, a mi hermana, a mi amiga, a mi compañero de universidad le puede interesar esto, voy, se lo pego en el muro, lo etiqueto, o le hago un copia en Twitter, y le muestro algo que le puede interesar. La segunda opción también era interesante, hablaba de la autodefinición. También compartir, porque eso nos define. El tipo de noticia que compartimos, define el tipo de noticia que consumimos, y genera también una empatía con nuestros contactos. El tercer ejemplo también viene en ese sentido, la empatía. Compartir para fortalecer los lazos con nuestros contactos, digamos, que ellos sepan que nosotros les damos buena información, eso es muy importante para el periodismo. Digamos, traducido a palabras periodísticas, generar confianza, generar lazos con el lector, sabiendo que nosotros los podemos informar de la manera que ellos esperan. La cuarta característica era por conexión, para obtener crédito y retroalimentación de nuestra red de contactos, algo también importantísimo para el periodismo, que le da sobre todo el prestigio que muchas veces falta en grandes medios. Y en último lugar, evangelismo, que es una palabra que no me gusta mucho, pero en este caso no hay como una traducción muy literal, compartimos para difundir ideas, causas y organizaciones en las que creemos. Digamos, para mostrar a los otros que hay buenas cosas que queremos que conozcan. Como les decía, traje dos ejemplos que, en ese sentido, hay algunos anteriores, también los vamos a nombrar, pero son dos ejemplos de grandes medios que han hecho cosas interesantes con relación a las redes sociales. El primer caso es una iniciativa del diario The Guardian de Inglaterra que creó una especie de sección en su periódico que se llama Open News, se lanzó la semana pasada, en donde lo que hacen muy inteligentemente es abrir la redacción. Ellos escribieron una nota que empezaba con este párrafo. Se preguntaba, a menudo se reportan historias de lo que está pasando, pero alguna vez te preguntaste en qué noticias estamos trabajando y cuáles están a punto de publicarse. Es una pregunta que podríamos hacernos desde el lado de los usuarios. Muchas veces, en lo general, no sabemos qué pasa dentro de una redacción. Hay un dicho en Argentina, por lo menos, bastante famoso, que es, nunca preguntes cómo se hace una noticia ni cómo se fabrican las salchichas. Nunca lo preguntes. En este caso, The Guardian se animó y empezó a publicar a través de sus lectores y sus editores en Twitter qué noticias estaban empezando a intentar cubrir, ni siquiera como una noticia. Son pistas que están siguiendo y que son potencialmente noticiables. Se dividieron en tres grandes características que son por noticias nacionales, internacionales y economía. Entonces, todas las mañanas hacen un Google Docs embebido en su sitio y lo van publicando y le van informando a la gente qué es lo que pueden llegar a publicar. Es un caso para seguir interesante. Si ponen en Twitter el hashtag OpenNews, le van a salir a todos los periodistas de The Guardian que ellos están siguiéndose esas noticias. El segundo caso interesante, que también lo pueden seguir porque va a estar gratuito, estuvo gratuito el primer mes, como usuarios lo podemos usar, es una aplicación que hizo el Wall Street Journal de Estados Unidos en Facebook, que ahí vemos lo que es la captura de lo que sería el homepage en Facebook. Lo que hizo el Wall Street Journal fue hacer una aplicación para que nosotros podamos leer su periódico adentro de Facebook, sin necesidad de salir de nuestra red social. La jerarquización informativa, esto es lo interesante de la aplicación, la jerarquización informativa en esa aplicación la hace lo que llamamos tu grafo social, tus amigos. Con las noticias más enviadas y más compartidas que tus amigos vean de esa aplicación son las que van a ir jerarquizando esas noticias cuando nosotros entremos a la aplicación. Y así nos van a organizar las informaciones según lo que nuestros amigos hayan decidido, entre comillas. Ellos son ahora los editores de esta aplicación. Y la segunda característica interesante que era, nos preguntaríamos cómo monetizaron esta aplicación. Bueno, los anuncios dentro de la aplicación pertenecen al periódico y las barras laterales lo que serían de la red social pertenecen a Facebook. Y lograron, que eso también fue una jugada bastante astuta que la empresa de tecnología Dell patrocinara la aplicación durante su primer mes, porque paga. Entonces nosotros podemos acceder a esa aplicación probarla durante un mes y si nos gusta pagar por ella. Ahora, lo que hablábamos hoy de la cantidad de información enorme a la que estamos expuestos fomentó que algunas personas hicieran trabajos muy interesantes sobre esta cantidad de noticias y información que tenemos al alcance de nuestras manos. Una de las realizaciones más interesantes fue un documental que se llama Todo es un Remix, Everything is a Remix, de Kirby Ferguson. en donde él explica, sobre todo cuando pensamos en qué hay que innovar y hay que hacer proyectos innovadores relacionados al periodismo, con la tecnología o con un montón de otras disciplinas. Él explica en el documental algo que es interesante, que es que nadie nace sabiendo y nadie puede hacer algo original de cero. donde todo es una mezcla de lo que vimos y de lo que vamos a ver y que todo es una copia. Digamos, copiar es la manera que tenemos de aprender. Yo traje un fragmento editado para que vean la esencia del documental. Si pueden, véanlo, que está en YouTube. Son cuatro fragmentos de siete minutos. Vamos a ver lo que es uno de los fragmentos. El acto de creación es surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes by an inspiration. That original creations break the mold. That they're the products of geniuses. And appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much. And that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain. And we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work. Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not-very-good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson re-typed The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting. After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham-Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. This design slowly evolved over five years into the QWERTY layout we still use today. And Thomas Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps. But he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the film. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself. But they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the Internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity. Copy, transform, and combine. And the perfect illustration of all these at work is the story of the devices we're using right now. Es interesante pensar que muchos de los que estamos acá quizá, o ustedes, pueden llegar a ser capaces de crear una aplicación, un proyecto, algo realmente innovador, con un montón de disciplinas y de herramientas que ya están creadas. Que quizá lo único que falta hacer es darle una vuelta de tuerca, mezclarlas, combinarlas, ver en qué contexto estamos y lanzarlas. Todos somos potencialmente capaces de hacer algo que puede ser genial. El tema es saber entender en qué contexto estamos y saber remixar todos esos conocimientos que podemos ir adquiriendo. En relación al periodismo, nos podríamos preguntar cuál es la clave para estos tiempos. Yo creo que en muchos casos, sobre todo para los jóvenes que están estudiando en la carrera, en las facultades, o los periodistas independientes, muchas veces se habla de modelo de negocio y poca gente habla de modelo de prestigio. Yo creo que hay que hacer ese paso. Y lo que hablamos hoy de la posibilidad de publicar información y de construir una reputación en Internet, nos da la posibilidad, sobre todo a los periodistas, de tener nuestro nombre como una marca. Poder saber que nos están leyendo, que nos están siguiendo, que nos están consumiendo nuestras informaciones y que eso nos da un prestigio frente a otros periodistas que quizás no usen la web o a otros periodistas que quizás trabajen en medios y no tienen la oportunidad de firmar sus notas como pasa por lo general. Y ante esto nos podríamos preguntar cuál es el paradigma del periodista 2.0. Este es un dibujo bastante conocido del periodista cibernético que no creo que sea el camino. Este tampoco, es más de los años 80 con algunas cosas que ya pasaron de moda. Por lo general yo digo que para mí el paradigma del periodista 2.0, del periodista multiplataforma, es Rodolfo Walsh. ¿Conocen a Rodolfo Walsh? Periodista argentino, perseguido por la dictadura militar argentina y asesinado. Rodolfo Walsh creó en el año 57 un libro que llamó Operación Masacre que fue la primera obra de non-fiction de periodismo de investigación en Argentina. Para que se den una idea, lo hizo 10 años antes que Truman Capote con la sangre fría en Estados Unidos. Acá está la tapa de lo que fue el libro. Él en ese libro investigaba un fusilamiento clandestino de una cantidad de civiles en Argentina, en un basural en la ciudad de José León Suárez. Lo importante de esta obra de Walsh, después lo pueden googlear, pueden encontrar algunas citas y algunas obras de él más cortas, es que en ese año se animó a hacer algo novedoso. De eso hablo cuando hablo de multiplataforma, de un libro escrito con una contundencia tan grande y con una innovación tan grande que yo por lo general digo que Operación Masacre no se lee, se ve, porque está tan bien escrito que uno ve las secuencias, ve los diálogos, ve los rostros de los fusilados en la noche de José León Suárez y creo que ese es el camino para hacer una obra multiplataforma. No estar lleno de computadoras, ni de cámaras, ni de tecnología. Empieza por uno la posibilidad de generar este tipo de obras. como digo, Walsh lo hizo en el año 57, nosotros lo podríamos hacer tranquilamente en el 2011. Relacionando con Walsh, hoy tenemos muchas mayores ventajas a las que tenía Walsh, por ejemplo, a mitad del siglo XX. Como hablábamos hoy, tenemos un ecosistema digital, podemos crear un ecosistema digital que rodee un proyecto independiente. Digamos, pongamos que no trabajamos en ningún medio, que somos independientes, podemos tener un ecosistema digital que rodee nuestro próximo proyecto. Hay varias herramientas, por ejemplo, que nos dejarían hacer nuestra propia redacción. Conozco muchos periodistas que se han armado básicamente una redacción en la web. Tienen formas de archivar contenido, de subir fotos, de subir videos, de desgrabar contenidos, de publicar. Tienen su blog, tienen su publicación periódica y eso le abre una perspectiva a la disciplina enorme que tenemos que aprovecharla, sin dudas. Y para terminar, algunas de las oportunidades que tenemos hoy en día en el futuro ya cercano. Mucho de lo que se va a hablar en esta Campus Party, seguramente, las redes sociales que son lugares imprescindibles para que los periodistas estén. Hay un montón de noticias que se generan ahí, hay un montón de usuarios persiguiendo otro tipo de intereses que quizá un medio tradicional no vea y nosotros los podemos captar. y también son lugares divertidos para hacer cosas nuevas, para innovar. El otro tip es algo que el periodismo se desacostumbró a hacer mucho. Nos hemos parado en un pedestal durante mucho tiempo y hemos pensado que lo único que quería la audiencia era lo que le publicaba el medio. Y realmente no es así. Con las redes sociales nos damos cuenta de que la gente le gusta tener voz, le gusta tener voto importantísimo hoy en día también escuchar a los lectores y hay muchas más herramientas mejorables para hacerlo. Algo de lo que hablábamos con Walsh, el tema de la narrativa multimedial. Muchos hablan de periodista orquesta pero a mí me gusta hablar más de mentes sinfónicas, de gente que puede pararse un paso anterior de poner elementos en la mochila y decir bueno, ¿qué me sirve para hacer esta nota? Quizá con algo así soluciono el llevar tres, cuatro cámaras, dos fotógrafos un camarógrafo digamos saber qué nos puede servir ante cada ante cada producción que hagamos. Esto parece básico pero ni en algunos medios de comunicación todavía lo respetan. El enlace es la moneda con la que se paga en internet digamos para el periodismo sería la cita la fuente básico. Yo siempre lo pongo porque me sigue sorprendiendo que mucha gente y muchos medios y muchos periodistas no lo hagan. Esto es algo que los periodistas tendrán que ver de muchos blogs también que se han tomado la ética del enlace mucho más seriamente que los medios de comunicación. Después usar las herramientas digitales con una perspectiva periodística y un montón de herramientas pero que quizá dándole la vuelta de tuerca nos pueden servir para nuestro próximo proyecto periodístico. Abrir un blog muchos dicen que los blogs pasaron de moda que se murieron yo veo que hay cada vez más blogs y se usan y son lugares geniales para que los periodistas publiquen contenido. La formación también es importantísimo. Pensar que cuando terminamos la facultad o nuestra carrera no es un punto y aparte es un punto y seguido para poder empezar a estudiar lo que realmente nos gusta. Todos insultamos contra materias en la facultad que no nos gusta o que nos aburren es bueno terminarlo para poder empezar a estudiar cosas que nos gustan. Ya terminando este es un concepto que me gusta bastante porque realmente me cansé de ver ideas que quizá eran buenísimas amigos o colegas que se les ocurrían pero ¿qué pasaba? No germinaba la idea digamos. Estaba la lamparita pero adentro no germinaba nada no ponían manos a la obra. La mitad de la idea la mitad de un proyecto es poner en práctica esa idea. Si uno tiene una idea y no la pone en práctica generalmente se muere y si no le pone pasión menos todavía. Es importantísimo si uno tiene una idea saber que también la va a poder aplicar y saber que está en ese contexto como para poder realizarla. Traje esta escena también para el último tiempo. ¿Sabes lo que soy? Soy un perro que coge coge caras. ¿Cómo sabía qué hacer con uno si hubiera caído? ¿Sabes? Yo solo hago cosas. La mob tiene un plan. Los policías tienen planos. Los Gordon tienen planos. ¿Sabes? Son esquemadores. Esquemadores intentando controlar sus pequeños mundos. No soy un esquemador. ¿Recuerdan esa escena de la última Batman? Bueno, lo que dice ahí el Guasón es que él es como un perro persiguiendo las ruedas de los autos. La verdad que no sabría qué hacer si las alcanza y tampoco se lo plantea. Y es algo que creo que le pasa al periodismo hoy en día y a los periodistas. Vivimos en sociedades en las que es mucho más importante llegar a algún lugar que el camino que recorremos hasta llegarlo. Es mucho más importante llegar a trabajar en un diario, llegar a fundar una empresa, llegar a trabajar con alguien, llegar a terminar eso. Pero realmente no se valora todo el trayecto que recorremos hasta llegar a eso que es realmente lo que nos hace crecer. De eso es algo que tendríamos que aprender todos, del Guasón, digo, de correr las ruedas sin pensar qué va a pasar cuando lleguemos. Ese es el motor realmente de lo que le da la pasión, por lo menos en mi caso a una disciplina que quiero como es el periodismo, digamos, perseguir las ruedas sin pensar lo que pase cuando lleguemos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Ya? Sí, quería hacerte una pregunta de qué piensas de los medios tradicionales. La última vez que yo tuve la oportunidad de chequear los ingresos por estas nuevas plataformas para los medios digitales rondaban menos del 20% de su facturación actual. Bajo ese esquema todos estos sistemas nuevos digitales... Bueno, por lo general son lugares donde los medios no se sienten cómodos porque están repletos de usuarios. El desafío está para los medios tradicionales en monetizar ese trabajo que hacen en las redes sociales. Por ahora hay algunos ejemplos como vimos el de Wall Street Journal pero... Bueno, hablábamos hoy en la próxima charla lo van a ver más en detalle imagino pero... que los medios muchos medios no están perdiendo lectores ni siquiera están perdiendo ventas pero sí se están perdiendo de pisar fuerte en el lugar que es el futuro para el consumo de noticias para la producción de noticias que son las redes sociales quizá hoy el impacto no se ve tanto pero sí se va a ver en algunos años o en una década por lo menos la importancia del medio que pisa primero en las redes sociales hay ejemplos alrededor del mundo no tan lejanos tampoco pero es interesante ver lo que están haciendo y lo que están desarrollando en ese sentido Hola, hola Buenas tardes Álvaro anoche tuve la oportunidad de conversar con un periodista que tiene un juicio de 5 millones de dólares y su otro compañero también tiene 5 millones de dólares con una investigación que hicieron en un diario local el punto es que él contaba de su experticia y decía que si bien es cierto ellos tuvieron que hacer un proceso de investigación que les tomó como 3 años para darse cuenta que contratos habían vinculados a cierto funcionario público que ahora está en un alto estrado de cual no quiero mencionar el nombre pero el punto es ese ellos nos decían él decía en la conferencia anoche que en el camino que fue recorriendo tuvo que volverse experto en contratación pública y claro la investigación el periodismo de investigación toma mucho tiempo y a veces a los periodistas nos toma tiempo aprender las cosas además se dice que el periodista es un océano de conocimiento con un poco de profundidad pero a veces nos toca ser mucho más profundos para poder analizar las cosas a profundidad ahora eso es lo que es un periodista digital o un periodista convencional también pero ¿qué pasa con bueno una cosa es escuchar lo que te dicen los lectores los televidentes o los oyentes o sea qué plataforma utilices pero ellos te pueden dar ciertos indicios pero de todas maneras nos toca afrontar a los periodistas a las autoridades y esa es una realidad que no va a cambiar y van a seguir haciendo juicios y por ahí va la cosa la nueva ley de comunicación aquí en Ecuador por ejemplo dice que van a haber concesiones de 15 hasta máximo 30 años y claro eso en el mundo digital no sé para dónde vaya la nueva ley de comunicación acá no se aprueba pero de alguna forma se echó un rumor y dijeron después no vamos a ir contra internet por ejemplo pero es una plataforma maravillosa a la cual tarde o temprano vamos a tener que ir sin embargo se sigue legislando en torno a los medios tradicionales ¿qué opinas? no sobre esto último más que nada porque en Argentina también pasa algo similar alrededor del mundo pasa algo similar con respecto a la legislación en internet en muchos casos que es bastante complejo el tema yo no soy un experto en ese sentido pero al ser algo complicado también es una puerta que se abre para para el periodismo porque es importante no sé en qué medios trabajaban los periodistas que me dijiste en un periódico porque lo que lo que posibilita internet también es la forma de innovar y presentar trabajos de periodismo digital y de periodismo de investigación relacionando otras fuentes y otras formas de presentar la información que también es bastante interesante y que quizá un medio tradicional en algún sentido no se anima a publicarlo por miedo a una denuncia o por mismos intereses que tenga el medio y que hoy en internet ese periodista que antes no tenía lugar para publicarlo algo que le pasó a Rodolfo Walsh que está citado en la charla a él le pasó eso fue por todas las redacciones y nadie le quería publicar esa investigación porque tenía un compromiso político muy grande hoy Rodolfo Walsh se podría haber abierto un blog y publicado toda esa investigación digamos no tener que estar redacción por redacción tocando las puertas preguntando a quién le publicaba su libro esa es una ventaja que hoy tenemos sí claro no bueno eso ya es parte del profesionalismo del periodista que realiza la investigación más allá de si lo publica en un papel o en una pantalla o en la televisión disculpa buenas tardes una pregunta últimamente han empezado a surgir muchos autoproclamados periodistas a través del internet a través de las redes sociales a través de los blogs que realmente no tienen una formación en universidad pero que ya pueden competir de cierta forma con un medio tradicional porque tienen más libertad y además pueden ser mucho más creativos y mucho más cultos no es una audiencia fija como la televisión ¿qué opinas con respecto a estos nuevos periodistas entre comillas que se toman la labor de la misma forma que se hacía en tiempos antiguos de que la persona que quisiese comunicar comunicaba y los demás es que querían escuchar escuchaban me parece que es buenísimo que es que es que es una apertura de contenidos que que también nos nos hace pensar cómo está nuestra disciplina cómo está el periodismo en ese sentido es importante saber que hay un montón de gente que que está empujando que está haciendo cosas creativas aunque no sean periodistas digo es interesante tenerlo en cuenta y sobre todo no relacionarlo al término periodismo ciudadano que es otra cosa con lo que yo quizá no estoy tanto de acuerdo pero si hay gente que está haciendo un montón de cosas creativas y está comunicando de otra manera y que eso no es un ámbito exclusivo del periodismo puede pasar y ha pasado siempre lo que pasa que hoy esa gente que antes no tenía un lugar donde mostrar lo que hacía hoy lo tiene y lo puede publicar última pregunta tocando un poco el tema de ese periodismo ciudadano se puede decir digamos que con twitter hoy en día virtualmente cualquier persona puede ser un periodista digamos que estás justamente en el lugar de los hechos y tú estás actualizando a la gente lo que está sucediendo bueno independiente si es que tienes la formación o no tienes la información pero estás informando a la persona formalmente dado eso plasmando eso ya digamos en la web ya para un diario para un periódico que tiene su portal web si tuvieras en un mundo ideal la oportunidad de redefinir cómo los usuarios consumen esas noticias en la página web de un periódico ¿cuál sería tu visión? no entiendo el periódico redefiniendo al usuario no a la web en relación pensando cómo lo consume el usuario bueno ahí es empezar a en primer lugar tomar con importancia los comentarios que dejen los usuarios sobre todo teniendo en cuenta aspectos de usabilidad que ahora van a ver seguro en la charla que viene van a ver bastante en ese sentido en arquitectura de la información en quizás formatos más cómodos lo vimos en alguna época que muchos de ellos cambiaron la jerarquización informativa tradicional por una estética más de blog cuando estuvieron de moda los blogs y eso era exclusivamente porque la gente se había acostumbrado a y se había puesto de moda entre comillas una lectura quizás mucho más ágil con un scrolleo más rápido y con la última noticia arriba de todo del sitio que hace algunos años para algunos editores era una locura esto de la inmediatez que se fue generando en internet ¿estarías de acuerdo con que la forma de visualizar las noticias en la web sería como una especie de timeline? bueno yo no sé si yo no sé si a cargo de un periódico haría eso pero el caso de twitter o el caso de facebook nos muestran que hay otras plataformas que tienen éxito haciendo eso y que la inmediatez es importante en la web lo que no tenemos que confundirnos es que esa inmediatez nos pase por arriba en nuestro trabajo el usuario de twitter que está en campus party y ve que alguien se cae y le saca una foto y la publica en twitter es alguien que puede estar informando pero que no necesariamente está haciendo el trabajo del periodista el trabajo del periodista es otro es quizás recoger esa información aunque no la haya sacado la foto pero explicar por qué se cayó cómo se tropezó qué le pasó dónde pasó cómo se llama dónde vive el contextualizar esa información que el usuario digamos bien intencionado que quería informar de twitter simplemente apretó un botón y subió a la web una un hecho noticiable después del trabajo del periodista viene luego digamos pero es importante diferenciar las dos cosas aló 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 sí acá yo tengo una inquietud aprovechando tu tu vasta conocimiento sobre los viajes que has hecho para conocer las redacciones cómo funciona la integración de redacciones de varios periódicos siempre te estuve siguiendo desde que empezaste tu ese ciclo con periódicos de España de América Latina y creo que ya después de toda esa investigación que hiciste el documental incluso ahora que ya las cosas se han enfriado un poco y que ya ha ido aterrizando el tema ¿qué impresión te queda hoy de cómo de cómo deben organizarse las redacciones casa adentro la integración entre el digital y el impreso el el hasta qué punto el papel debe influir en el en el digital el digital en el impreso estamos hablando de que hoy se necesitan más periodistas anfibios que sepan del uno y sepan del otro que es como se está organizando el Huffington Post ¿cuál es tu visión habiendo visitado todas esas redacciones? Bueno a hoy en día hay dos aspectos importantes que quizá no ha cambiado mucho el trabajo de estas redacciones en los últimos dos, tres años salvo por la erupción impresionante de las redes sociales sobre todo en Argentina y en España de las que vi es impresionante como muchos periódicos fueron detrás de esos usuarios a las redes sociales y el otro caso que es también que cruza todos esos periódicos es que en algún momento se preguntaron todos si tenían que integrar las redacciones lucharon durante mucho tiempo en encontrar recetas comunes en contratar consultores pero la verdad que terminaron buscando puertas adentro lo que mejor le convenía bajo una formación constante digamos no sirve una formación de uno, dos seis meses y después acomodar los escritorios y decir estamos integrados es un trabajo de años que lleva años que lleva formar a los que estaban en el papel en el digital y formar a todos los que vienen en los que pueden trabajar en el periodismo y también el efecto contagio entre los periodistas con experiencia dentro del periódico y los nuevos periodistas que quizá alguno está más proclives al papel o al digital pero está interesante ese Rossi sobre todo la formación es importantísimo digamos no se pueden tener periodistas digitales de la nada si queremos tener periodistas digitales hay que hay que formarlos y hay que enseñarles las posibilidades que tiene el medio sobre todo y la plataforma bueno un aplauso para Álvaro sí muchas gracias lamentablemente ya no tenemos más tiempo para más preguntas qué bueno verles tan interesados muertos de hambre de aprender gracias Álvaro porque nos compartió hasta el Facebook y todo y ahí se lo pueden contactar seguramente y ahora en cinco minutos vamos a tener a Juan Carlos Camus que nos habla sobre la construcción de una experiencia de usuario así que bueno gracias 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 Gracias.